Punto 7 No tengas espíritu pueblerino, agranda tu corazón hasta que sea universal, católico. No vueles como un ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Punto 31 Egoísta, tú siempre a lo tuyo. Pareces incapaz de sentir la fraternidad de Cristo. En los demás no ves hermanos, ves peldaños. Presiento tu fracaso rotundo. Y cuando estés hundido, querrás que vivan contigo la caridad que ahora no quieres vivir. Punto 32 Tú no serás caudillo si en la masa sólo ves el escabel para alcanzar altura. Tú serás caudillo si tienes ambición de salvar todas las almas. No puedes vivir de espaldas a la muchedumbre. Es menester que tengas ansia de hacerla feliz. Punto 119 Qué hermosa es la santa pureza. Pero no es santa ni agradable a Dios si la separamos de la caridad. La caridad es la semilla que crecerá y dará frutos sabrosísimos con el riego que es la pureza. Sin caridad, la pureza es infecunda, y sus aguas estériles convierten las almas en un lodazal, en una charca inmunda, de donde salen baharadas de soberbia. Punto 152 ¿No presientes que te aguarda más paz y más unión, cuando hayas correspondido a esa gracia extraordinaria que te exige un total desasimiento? Lucha por él, por darle gusto, pero fortalece tu esperanza. Punto 154 ¿Tienes miedo de hacerte, para todos, frío y embarado? Punto 154 Tanto quieres despegarte, deja esa preocupación. Si eres de Cristo, todo de Cristo, para todos tendrás, también de Cristo, fuego, luz y calor. Punto 165 ¿Tú, que por un amorcillo de la tierra has pasado por tantas bajezas, ¿de veras te crees que amas a Cristo y no pasas por él esa humillación? Punto 173 Esa palabra acertada, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, aquel silencio ante la acusación injusta, tu bondadosa conversación con los cargantes y los inoportunos, El pasar por alto cada día, a las personas que conviven contigo, un detalle y otro, fastidiosos e impertinentes. Esto, con perseverancia, sí que es sólida mortificación interior. Punto 182 Bebamos hasta la última gota del cáliz del dolor, en la pobre vida presente. ¿Qué importa padecer diez años, veinte, cincuenta, si luego es el cielo para siempre, para siempre, para siempre? Y, sobre todo, mejor que la razón apuntada, proter retribucionen. ¿Qué importa padecer si se padece por consolar, por dar gusto a Dios nuestro Señor, con espíritu de reparación, unido a Él en su cruz, en una palabra, si se padece por amor? Punto 198 Estos son los frutos sabrosos del alma mortificada. Comprensión y transigencia para las mujeres ajenas, intransigencia para las propias. Punto 280 Si pierdes el sentido sobrenatural de tu vida, tu caridad será filantropía. Tu pureza, decencia, tu pureza, decencia, tu mortificación, simpleza, tu disciplina, látigo, y todas tus obras, estériles. Punto 283 Distraerte Distraerte Necesitas distraerte, abriendo mucho tus ojos, para que entren bien las imágenes de las cosas, o cerrándolos casi por exigencia de tu miopía. Ciérralos del todo, ten vida interior, y verás, con color y relieve insospechados, las maravillas de un mundo mejor, de un mundo nuevo. Y tratarás a Dios, y conocerás tu miseria, y te endiosarás con un endiosamiento que, al acercarte a tu Padre, te hará más hermano de tus hermanos los hombres. Punto 287 Pureza de intención La tendrás siempre, si, siempre y en todo, solo buscas agradar a Dios. Punto 315 Misionero Sueñas con ser misionero Tienes vibraciones a los Javier, y quieres conquistar, para Cristo, un imperio. El Japón, China, la India, Rusia, los pueblos fríos del norte de Europa, o América, o África, o Australia. Fomenta, fomenta esos incendios en tu corazón, esas hambres de almas. Pero no me olvides, que eres más misionero, obedeciendo. Lejos geográficamente de esos campos de apostolado, trabajas aquí y allí. ¿No sientes, como Javier, el brazo cansado después de administrar a tantos el bautismo? Punto 369 La caridad de Jesucristo te llevará a muchas concesiones nobilísimas. Y la caridad de Jesucristo te llevará a muchas intransigencias, nobilísimas también. Punto 385 Dice el Señor Un mandato nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. Y San Pablo Llevad unos la carga de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Yo no te digo nada. Punto 397 Sé intransigente en la doctrina y en la conducta, pero sé blando en la forma. Maza de acero poderosa envuelta en funda acolchada. Sé intransigente, pero no seas terril. Punto 402 No pidas a Jesús perdón, tan sólo de tus culpas. No le ames con tu corazón solamente. Desagráviale por todas las ofensas que le han hecho, le hacen y le harán. Ámale con toda la fuerza, de todos los corazones, de todos los hombres que más le hayan querido. Sé audaz, dile que estás más loco por él que María Magdalena, más que Teresa y Teresita, Más chiflado que Agustín y Domingo y Francisco, más que E. Gimnasio y Javier. Punto 418 El secreto para dar relieve a lo más humilde y aún a lo más humillante es amar. Punto 420 Qué poco es una vida para ofrecerla a Dios. Punto 424 Castigar por amor. Este es el secreto para elevar a un plano sobrenatural la pena impuesta a quienes la merezcan. Por amor de Dios, a quien se ofende, sirva la pena de expiación. Por amor al prójimo por Dios, sirva la pena jamás de venganza, sino de medicina saludable. Punto 425 Saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Punto 427 Señor, que tenga peso y medida en todo, menos en el amor. Punto 433 Vive de amor y vencerá siempre, aunque seas vencido, en las nadas y los levantos de tu lucha interior. Punto 438 Loco, ya te vi, te creías solo en la capilla episcopal. Poner en cada cáliz y en cada patena, recién consagrados, un beso. Para que se lo encuentre él, cuando por primera vez, baje a esos vasos eucarísticos. No, 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 no.